Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video en donde presentamos el unboxing de un nuevo smartphone Y les presento El Samsung Galaxy A02S Como siempre hay que aclarar de que este teléfono no es mío, es de mi madre que llegó recientemente aquí a nuestro canal Y al mismo tiempo se van a notar de que ya lo venían abierto antes debido a los protocolos sanitarios por el COVID-19 Sin más triángulos comenzamos con el unboxing Comenzamos por aquí Y lo primero que encontramos es el dispositivo que lo vamos a sacar de inmediato Lo dejamos a un lado y aquí tenemos este pequeño cartoncito donde aquí se encuentra lo de siempre Garantías e instrucciones Bueno a partir de ahí vuelvo a reiterar Este teléfono ya venía abierto porque tuvimos que cumplir con nuestros protocolos sanitarios Así que primero lo primero tenemos aquí este enchufe de Samsung Que además me llamó la atención esta parte Ya que como se han dado cuenta este enchufe no es de carga rápida Que en este caso es un cargador clásico de 5 volts y 1.55 amperios de salida Tenemos también estos audífonos que como podrán ver son los clásicos audífonos de Samsung El típico Tenemos también este cable que en este caso es USB a USB tipo C Muy bien ahí Y por último esta herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria SD Muy bien es todo lo que tenía en la caja porque la parte importante es esta Y aquí tenemos en gloria y majestad el Samsung Galaxy A02S Y lo que dice la calcomanía se destaca principalmente por tener procesador octa-core Triple cámara y batería interna de 5000 miliamperios Wow debe ser bastante poderoso lo de la batería me imagino Vamos a sacar de esta forma Y como podrán ver así se ve el Galaxy A02S Que lo vamos a tratar de encenderla Ahí lo encendimos y ahí está Mientras que este teléfono comience a encender vamos a ver que tal se ve en la parte trasera Wow El color que nos tocó en esta ocasión es el color azul marino Y si se fijan al momento de dar relieve a la luz del sol Podemos ver claramente el hermoso diseño prisma que tiene el A02S Que por cierto al momento de tocarlas se ve una línea áspera Y aquí tenemos justamente el flash o más bien dicho la luz LED Y aquí están sus tres respectivas cámaras que se lo voy a contar más adelante En la parte de abajo tenemos el puerto minijack para los audífonos Puerto USB tipo C y el parlante Y en este otro costado tenemos el botón de encendido y apagado y el control de volúmenes Y en este otro lado tenemos la bandeja para insertar la tarjeta nano SIM Y tarjeta de memoria micro SD Muy bien ahí tenemos justamente el Galaxy A02S ya encendido Y como podrán ver es una pantalla de 6,5 pulgadas Que además es una pantalla Infinity V corta Por este pequeño notch que aparece arriba que en este caso es la cámara frontal Y que por cierto la tecnología de esta pantalla en este caso es un PLS TFT LCD Que es en este caso la resolución HD Plus Y bueno chicos ahí está entonces gran parte del unboxing de el Samsung Galaxy A02S Ahora vamos a mencionar las cosas a destacar de este Samsung Galaxy A02S Primero lo primero no podría estar ausente las cámaras integradas en este teléfono La cual una es de 13 megapíxeles y las otras dos de 2 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal donde se encuentra este pequeño notch como una gotita Es de solo 5 megapíxeles Otro de los detalles muy interesantes es que el peso de este teléfono es bastante pesado Y eso se debe a que este teléfono ya viene integrada a sus 5000 miliamperios de batería integrada Por lo tanto esto promete ser la mayor autonomía que va a tener en este dispositivo Además el sistema operativo predeterminado en este Galaxy A02S es un Android 10 En cuanto a la memoria interna en mi caso es de 64 GB Pero a usted puede extender aún más colocando la tarjeta de memoria micro SD Que llega a soportar hasta 1 TB Bueno chicos ahí está entonces todo lo que es este majestuoso teléfono Samsung Galaxy A02S A ver a ver a ver Antes de cerrar con este video se me olvidó mencionar el nombre del procesador del Galaxy A02S Que en este caso es un Snapdragon 450 de 1.8 GHz Si ya sé que en el packaging decía que es octa-core Pero este es el nombre real del procesador del dispositivo Ahora sí, dale play Hoy esperemos que lo hayan disfrutado de este nuevo video unboxing Aquí en NBC Televisión Chile Si les te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chao chao Chao